Se graba una cheve temporada 2 con Eliseo Robles Jr. De herencia a la voz, regalo de Dios, hijo de alguien grande. Compañero de mil borracheras que en unas canciones les cuenta mis penas. Tan humano que comete errores y su imagen continúa perfecta. Ha labrado su propio camino, construyendo su propia leyenda. Hoy me voy a echar una cheve con mi compadre Eliseo Robles Jr. ¡Compadrito! ¡Compadrito! Me pusiste la piel chinita, bato. ¡Compadre! ¡Salud! ¡Bienvenido! ¡Qué bonitas palabras, chingón! ¡Compadre, la pura verdad! Hemos sido compañeros de muchas borracheras. Es correcto, es correcto. Hace poquito vi un video que subió el Miguel del 2010. Creo que estábamos en los rieles de Santillo, güey. ¡Hasta el huevo! No, tantas anécdotas, tantas vivencias. En la pesca, güey. Vivencias y convivencias. Sí, señor. Hace rato, ustedes no saben, pero mi compadre, antes que empezáramos a grabar, ya le estaba echando un traguito a la caguama. ¿No se metió? Es que yo le siento sed, poquito. Anoche lo vi. Anoche estuvimos echando una cheve. Anoche lo vi en México. No, güey, no. Así, ayer estuvimos en una inauguración de la raza. Los mariscos. ¿Mariscos? ¿Sí le puedo decirle a César qué? Sí. Mariscos el negro, mi compadre negro. Que ya fuimos a la inauguración. El negro sin agravidad. Ay, perdón. Tengo este pinche pedo, güey. Tengo amigos, güey. Que yo creo que soy el más moreno de toda su bola, güey. ¿Qué onda? Se te quiere bastante, güey. Ustedes muchos... Ah, bueno, otro dato que no saben es que yo fui el primer cabrón que entrevistó a la leyenda, güey. Correcto. Hace como unos 20 años, ¿no? ¿O más? Pues vamos a cumplir 25, güey. No, ¿más? No, güey. ¿25 años? Estábamos haciendo un... ¿24, 25 años? No sé. ¿24, 25 años? Estábamos haciendo un demo, un piloto para Telerritmo. Correcto. Que yo estaba haciendo ahí cosas de la escuela. Y fuimos ahí, era donde tú vivías antes. ¿En mi casa? Sí, en mi antigua casa. Y ahí teníamos un cuartito ahí para ensayar, que lo tenía mi papá. En aquellos años mi papá lo tenía como un barecito para él. Sí. Total, ya ellos se van a Allende, me quedo yo a vivir en la casa. Y lo alfombramos. Estaba todo alfombrado y lo teníamos para ensayar ahí. Pues los vecinos eran un desmadre, güey. ¿25 años tiene la leyenda y ustedes se ven más jóvenes que muchos que van empezando, güey? Oye, ya tenemos rato. No, pero ¿cómo le hacen, güey? Hasta el piche Manolo que está bien jodidito mi compadre. Es el alcohol. Te conserva, güey. Saludita, compadre. No, fíjate que pues tratar de llevar buena alimentación, vato. Alimentación y ejercicio. Yo creo que eso... Porque al menos los tres, digamos, de los que ya tienen 25 años, papilla, Manolo... Bueno, Manolo es... Se ve el medio maltratador. Pero es que Manolo es flaco de agencia, güey. Es como perro callejero que nomás tiene panza de lombrices, güey. El cuerpo de ti, le decimos. Papilla, pues, también es bien fit, güey. El papilla dice que dice que no anda tomando, que no sé qué. Algo va a pasar. Está agarrando vuelo, güey. Algo va a pasar. Eso va a estar agarrando vuelo. Dice que no anda tomando, que no sé qué. Dije, no, la verdad, yo no presumo de no tomar. La verdad, yo sí, cuando tengo ganas, tomo. Dejo un ratito, más que nada, varios días, ¿no? No da un ratito de temporada, ¿no? Pero sí respeto a lo mejor domingos o lunes, martes, mierda, güey. Hasta el jueves empiezo a agarrar algo. ¿Cómo le has hecho ahorita? Que me ando prendiendo. ¿Cómo le haces ahorita con la pandemia, güey? Porque te voy a decir una cosa. Muchos de los que se han sentado aquí, que se dedican a la música, también dicen... Pues es que unos dicen, yo aprovecho el viaje para después de cada show echarme mi peda. Hay otros que dicen, yo aprovecho el viaje para descansar. Y cuando regreso es cuando me empego. Fíjate que esa es mi situación es, yo aprovecho el viaje o ir a tocar para descansar. Porque estando aquí en Monterrey es pura fiesta. La verdad, y tú sabes que la encuentras ahorita, sales y todos los días de fiesta, lunes, martes, mierda. Hay que considerar lo siguiente, güey. No tiene el mismo nivel de invitaciones cualquier otro cantante que tú, cabrón. Yo te aseguro, güey. Yo te aseguro, güey. Esos privilegios que da el barecito ese que vas a ir o la cartinita. O si tienes unos privilegios, obviamente. No, y aparte, güey, pues... Pero tengo amigos pedotes. O sea, tengo muchos... No, es que los amigos de agencia son los amigos de agencia. Claro. Y luego están los amigos con los que te empiezas a juntar por, digamos, aficiones en común. Que si me voy a... Unos van a jugar golf, otros van de cacería, otros van a los racers, lo que sea, güey. Y luego tienes, güey, también la invitación. Porque imagínate un día que tú dices, tengo ganas de echarme una cheve, no hay con quién tomármela. Te aseguro que hay muchos cabrones que te escriben que ni te llevas con ellos ni nadie. Compadre, vamos a estar en el barecito, no sé qué. En una de esas le caes. Sí, sí, sí. Y realmente de plano no hay nada que hacer. Exactamente, güey. Así llegas, como quieras. Entonces... O sea, de andar buscando, sí lo vas a encontrar. Sí lo vas a encontrar. Realmente, todos los días. Todos los días. Hay oportunidades. Pero cuando yo voy, vamos a trabajar, este... De repente, cuando realmente la situación se pone buena o que vamos a alguna ciudad que tenemos más amigos, este... Pues yo me acuerdo en Houston, güey. Sí, por ejemplo, sí, a lo mejor en el Valle o en Houston o varias partes donde el dueño del dantro, donde tocamos, es amigo de nosotros, convives con él, pues para estar platicando, obviamente te echas algo. En el 2010, yo fui por primera vez a Houston con la leyenda. Ok. Y me acuerdo que, pues, allá vive un tío, güey, en Houston. Y le dije, eh, vamos, van a estar ahí en el rodeo, creo. En el rodeo. Y ya llegó mi tío y de ahí nos fuimos a un after, güey, pues a echar una chela. Al día siguiente, o sea, yo me iba con ustedes, íbamos para San Antonio. San Antonio. Entonces mi tío se fue como a las ocho de la mañana de ahí de donde estábamos a su casa, güey. Claro, claro. Al día siguiente me habla mi tía y me dice, tenemos 15 años viviendo en Estados Unidos. Y nunca, ¿eh? Y nunca había llegado hasta el día siguiente, güey. Chinga. Ah, pues siempre una primera vez. Saludos al tío, chingado. Saludos al tío para San Chingado, güey. No, es que suele pasar. Y luego aparte te deja tú, a lo mejor se le quedó la maña. Se le quedó la maña, güey. Oye, ¿te molesta de repente que digan, no, los leyendos son bien pedotos? No. A mí me dicen que soy bien pedotos. A mí no me molesta nada. A mí me caza un chingo de gracia, güey. No, digo, pues obviamente tienes un nivel de tomada como nosotros, güey. O sea, si yo te lo digo, la verdad. No sé cómo se considere. No sé si se considere muy borracho o no, pero tenemos un nivel de tomada similar. O sea, si ya aguantamos un rato, güey. Me compare papi y ahí está, te lo juego. Como gallo. Es el mejor que yo tengo. Es el mejor que yo tengo. Bueno, para tomar a mi compadre, pues le gusta, le gusta y lo disfruta. Yo no quiero decir nada, porque la última vez se me imputó conmigo por eso. Le gusta y lo disfruta. Yo también, la verdad. Yo también, yo también. Antes, cuando recién empezó la leyenda, yo no, la verdad, yo no pisteaba. Y luego empecé a pistear. Este, como a los cinco años de habernos formado, una cosa así, ya empezamos un poquito más duro. Y sí, ya me subía a tocar ya alcoholizado y borracho. Y ya de repente, ya después me fui a, después ya no empecé a pistear. Pues ya vas conociendo también cómo hacerlo, güey. ¿Qué disfrutas más de tomar? Aparte la gana de la miadera, ¿verdad? Es el problema también. Te ha pasado en el escenario que yo chingame. Sí, estás de que, chingame, quiero ir al baño, quiero ir al baño, quiero ir al baño, pero por eso mismo no quiero, no quiero tomar porque te ganas, te ganas ahí arriba. Dijo Alex Laurel, el tío en un show, estaba tocando el vato y... Así como me aplauden porque canto y bonito también, cago, aguántenme. Y te sale corriendo el vato. No, pues es válido, güey. Y ya regresó a muchas ganas. Totalmente. El que siempre, el güero, sé que siempre se anda meando, siempre ha volteado y... Eh, güey, déjame mear y espérate tantito. ¿Y qué haces con él y ganear? ¿Qué tocas, güey? No, yo no, yo no. Yo nunca he... No, 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 me refiero a si se va güero, güey. No, pues te cuentas como farfara. O sea, y haces el intro, por ejemplo, de tragos amaros. Y el pinche güero meando. Se va a chumar, el güey se baja y luego ya regresa y ya te cuentas como que le damos el plus ahí a la canción. Ya que entra la batería y así. Pero sí, siempre se anda meando el güey. Ha sido un tipo... Así lo proyectas, güey. Porque lo que voy a decir no quiere decir que sea cierto. Es lo que yo veo en ti. Un tipo con mucha estrella, con mucha fortuna, güey. Porque La Leyenda es un grupo que desde que inició, cabrón, partió madres en todos los bares. Gracias. Me refiero ya a la alineación contigo cantando. Porque antes, originalmente me habían dicho que tú no ibas a cantar o que tú entraste después. Originalmente, nosotros estamos contando desde 1995. 21 de septiembre de 1995. Pero antes ya existía La Leyenda y yo no estaba en La Leyenda. Que era cuando estaba este otro chavo el que se fue a Puebla. Sí, este, mi compadre Eugenio Sánchez. Sí. José Eugenio Sánchez, este, el chango. Él, él tocaba lo que toco yo ahora, el bajo sexto y también cantaba Manolo el acordeón. Y este, en el bajo estaba otra persona, ni siquiera estaba Israel. Y ahora sí estaba en la batería. Este, se cambia la alineación en cuando entra Papilla, entra Papilla al, al bajo sexto, no al bass. Dice, porque como, como esa persona José Eugenio Sánchez, el chango, sabía mucho tocar la guitarra y luego le, le aprendió mucho al bajo y al, y al bajo sexto. Sí, pues era el clásico y se puede acomodar. Dijo, ¿sabes qué? Yo me puedo acomodar y más fácil me voy al bass y al Papilla lo aventaron acá al bajo sexto, ahí nomás estaba, nomás tocaba, no cantaba nada, nomás estaba en un ladillo. Eso ya le ha estado bueno verlo, güey. Sí, no mames. Y ahí estaba, y la cara siempre así, un cagado, toque y toque. Y, y nada más cantaba Manolo y chango. Y cuando ya entras tú, cuando entro yo, Papilla se va al bajo, al bass, y yo me, yo agarro el bajo sexto. Y Papilla empieza a hacerle segundas. ¿Tú le decías a tu papá, yo quiero cantar? No, 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 nunca, güey. ¿Por qué no, güey? Pues no te sabes la anécdota, esa es la de, la de, la de Ole Primo, que me decía, cántenme una canción, güey, te voy a regalar. Yo ya tenía, empezamos con la leyenda y yo todavía no cantaba, en el 95 yo no cantaba, yo empecé a cantar hasta el, ¿cuándo fue ese Cornelio? 97, algo así. Sí. Más o menos ahí, empecé yo a cantar. ¿Y por qué te dio por cantar si no querías? Me dio por cantar. Porque el agua siempre la has tenido, güey. Mira, mira, me dio por cantar porque yo no estaba, yo no cantaba en ese, en ese momento, fuimos a ver a mi papá a un Órale Primo. Sí hay un video, sí. Bueno, está ese, y ese es la, la mejor, el mejor ejemplo, ¿no? Llegamos, y me dice, y dice Jesús Soltero, ah, aquí está el grupo del hijo de Eliseo, el hijo de la leyenda, la leyenda, la del norte, la madre, que venga, se echa un palomazo. Papi ya estaba en la secundaria y no podía, o sea, nosotros ya acabamos de entrar a la prepa y este, y si nos salíamos en las horas libres, Papi ya estaba en la secundaria y no se podía salir para ir al desmadre a la Orale Primo, ¿no? Nada más estábamos tres y este, nos subimos, nos acompañó el bajista de mi papá en ese tiempo y la verdad, me hizo un chingo de ruido, es un momento muy clave, la verdad, al chile de mi carrera, que me hizo un chingo de click cuando dice, ¿cómo? O sea, lo hizo acá tras Dambalina, lo dice que Soltero, ¿cómo? O sea, él es el hijo de Eliseo, pero no canta. Y dije, ¿qué es su madre? Y dije, tengo que perdido que hacer quedar bien a mi papá aquí. Para esto, mi papá anteriormente ya me había dicho, eh, cántame una canción. Y ahí tenía un Volkswagen, un bochito. ¿Lo quieres? Y yo así, hijo de Sofín, yo no traía carro, y yo, sí, sí lo quiero. Cántame una canción. Y yo, nada, cántame una canción y te lo llevas. Es más, ahorita te lo llevas. Y yo, nada, madre. Sería como una especie de orgullo. Como que también fue ya algo, sí, un reto así como, no, si te voy a cantar es porque yo quiero, no porque me estés dando un carro. Primero ese orgullo que te hacía decir no, luego hace ese mismo orgullo tener otro canal para decir, no, la verdad, la boca arma la persona. Ese mismo orgullo me hizo salir, fíjate, nunca había cantado, la verdad, en serio, nunca había cantado. Y cantar la primera vez en una televisión. Creo que cantaste mi tesoro. No, canté, no te voy a decir. No te voy a amar, no te voy a decir. cantar ante chingo de audiencia porque ese programa era el más visto. Y dije, no voy a dejar, no voy a dejar, de hecho hasta Manolo dice, ¿cómo vas a? O sea, estaba todo nervioso, ¿cuándo vamos a cantar? ¿cuándo vamos a tocar? Y que nada más, le dije, ¿sabes qué? Yo no sé por qué me porté así, dije, vamos a cantar nota de chingo. Ahora, tú como quiera cantabas en la regadera. Sí, claro, yo cantaba para mí. ¿Tú cantabas para quién? Cantaba para mí. Y tú decías, canto como mi papá. Lo emito bien, o sea, me parezco mucho a mi papá. Sí. Y por eso me dije, ¿no crees que? Pues a ver cómo me sale, ¿no? Pues ya lo traía más o menos yo ahí tamaleada, ¿verdad? No, obviamente, aparte de que ahí vives, güey, es tu ejemplo, Es correcto. Y este, le dijimos cantar esta, güey. Y le pone, ¿cómo? Y le digo, sí, neta vas a cantar tú. Sí, güey, esta, papá, no, pónese de acuerdo. Y ahí dice, a media rola Manolo ya estaba así, güey, viendo todo su futuro. Sí, es correcto. Me veía un cartón de cerveza bien helado, decía, ya no voy a cantar. Dejó la uerre. Y ese fue el parteado, muy, muy, muy cabrón. Y me dice, güey, ¿por qué cantaste, güey? O sea, mi papá también estaba la cara así de que, este güey, O sea, ¿de dónde salió o qué? Bueno, eso es algo chingón, porque a partir de eso es cuando ustedes ya empiezan a participar en estos bares que en ese entonces, pues cabrón, yo iba de menor de edad, güey, a verlos, güey. Yo estaba en primero de prepa, segundo de prepa y pues siempre estaba grandote y me daban chance de pasar, güey. No, y aparte en ese tiempo no había mucho el de que, de que no, o sea, mucha revisión. Sí, bueno. Nosotros empezamos a tocar en bares siendo menor de edad. Yo tenía 17 años, papi ya tenía 15. No, pues 14, 15, 14. Tenía 15, papi ya tenía 15, yo 17, o 14, yo 16, una cosa así. Cuando llegaban a los inspectores nos metían a la cocina, a él y a mí. Aparte ustedes ya ganaban literal un chingo de barro, güey, bien temprano. Nos iba bien, nos iba muy bien. No, vamos a decir la verdad. porque antes no manteníamos un canario. Pues no, yo sé, pero a lo que voy yo es que hasta en estas épocas como en aquellas ustedes ganaban mucho más que muchos grupos profesionales, güey, eso es una realidad. Por eso digo que han tenido muy buena estrella, cabrón. Y eso lo conté también, fíjate, se lo conté. Ahí era un güey de los que estaban en el grupo, no sé si viste el grupo que estaba conmigo, de los chavos tropicales que tocaban bonito y me estaba diciendo y me dijo, es que, ¿cómo lo hicieron? ¿qué es? Y le dije, te digo la verdad, ¿cómo lo hicimos? Tomando. Ah, sí, salud. Salud. No, güey, ¿cómo era? Éramos la leyenda, éramos cuatro o cinco después ya que entró Toro, éramos la leyenda, o sea, los cinco elementos y la leyenda, este es el otro. Nos pagábamos a los cinco y a este güey también le pagábamos, que era la leyenda. Nos pagábamos a los cinco y le pagábamos a este. Y este, esta persona, se encargaba de cuando se me chingaba un micrófono de pagarlo, de cuando yo necesitaba un bajo cesto, de cuando el otro güey te necesitaba una batería, este güey los pagaba. No, eso sí me queda claro porque desde que yo los conozco, incluso antes de empezar a trabajar con ustedes como compositor, siempre bien administrado. Bueno, y eso pasó cuando grabamos nuestro primer disco que fue el de Necesito el Amor. Este, que ya no éramos ni grupo de bar, ni grupo profesional o conocido de la madre. Estábamos en medio de una línea totalmente incómoda. Ese lo hicieron con tu tío Salo, ¿no? Sí, logramos con mi tío Salomón, es correcto. Es para Sony Music. Y este, y estábamos en medio y era muy, muy cagante no poder regresarte al bar a donde agarrabas el barito. Ni tampoco poder estar. Y aparte no tenía chamba porque nadie te conocía. Pero bueno, ustedes tuvieron la dicha también, güey, de, es que cada quien platica sus circunstancias, güey, porque, repito, la proyección, muchos grupos pueden decir, ¿cómo le hicieron? Yo veo que ustedes desde muy, o desde siempre, tuvieron la dicha de tener cobijo, llamémosle así, o tener oportunidades. porque, güey, a ustedes se les sentaron los tres representantes más cabrones en su momento, güey. Sí. Ustedes eligieron cabrones. Es correcto. No como otros de que andaban puerta por puerta, tocando, y la madre. a lo que iba también con eso es de agradecerles también obviamente a todos los grupos, a Grupo Pesado, a los mismos traileros del norte, a todos los que nos llevaban a alternar con ellos, porque nos tocó la dicha de abrirle los bailes a todos ellos, ¿verdad? Y eso nos ayudó un chingo a nosotros, que nos viera la gente. Claro. La verdad. Aparte que siempre han sido galancillos y aparte tenían el estilo este, a mí me acuerdo que yo conocí la leyenda porque un tío me dijo, tienes que ir a ver unos vatos que has de cuenta que estás escuchando Ramón Ayala, vamos güey, ahí vamos, pinche mesones está hasta la madre. Y causaba mucho burro porque estábamos chavos todos, la verdad, estábamos chavillos todos y tocábamos la música pues lo más parecido, y la verdad tocábamos también de lo que estaba sonando en el radio. Y también crearon una bonita, digamos, corriente en ese aspecto ramonera, porque por ejemplo, yo que no era tan fan de Ramón, a raíz de la leyenda, me compré un chingo de discos de Ramón allá. Eso sí me dijiste una cosa una vez. Un putero, porque yo conocí con ustedes Estrella Blanca, una carta, yo te amo. ¿Era más acá de invasores o qué? Yo era más invasor, güey. Si es que yo lo tengo dividido, los de ahí, pinche country, es puro Ramón Ayala y la chingada, va para allá de Ramonero, todo ese pedo para el sur, Acá, Santa, San Pedro, güey, puro invasor y cadetes, güey. San Pedro. Es lo que manejamos, güey. Pero ahí yo conocí Ramón o más bien conocí mucho más de la música Ramón gracias a escucharlos a ustedes, güey. Sí, pues obviamente. Porque hasta vendían sus discos, puto. Sí, en un tiempo, en un tiempo hicimos un demo y lo... No, 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 pero aparte era, estaban en el mesón, yo me acuerdo. Ah, en vivo, los discos en vivo. en vivo en la leyenda. Este es el hijo de la chingada del ingeniero, él los grababa y los vendía, nosotros nunca recibimos nada. 200 bolas, güey, lo vendía el vato y un pinche track, nomás. No, sí, o sea, de que ni le adelanta ni le atrasa porque a la mano. Ni la pinche sutileza el cabrón. De trackearlo. De gentileza de trackearlo. No, en un track, 200 bolas, escuchando la pinche media hora de incongruencias del toro, güey. Ese era el pinche aburri, para poder escuchar una rola. Era bien bonito todo ese tiempo, la verdad, era chingón. Yo estuve trabajando muchos años en el barrio, güey, y ahorita, por ejemplo, la semana pasada, yo me hice muy cuate de Bebo, que es uno de los dueños o era de los dueños de ahí, y le dije, puta, debí de aprovecharlo más, güey. Yo me la pasaba con madre ahí y no lo, vaya, y le digo, y ahorita que ya me ha tocado estar en escenarios como artista y como compositor, así en premios y la madre, y que yo me la pasaba con madre en los bares. Era mejor, sí. Es que era un ambiente totalmente, pues, como te diré, fuera del, del, de la presión de estar en un escenario realmente, porque yo, yo te digo, yo me bajaba y bájate y me bajaba la barra y déjate caer. Nadie me pedía una foto, nadie me decía nada, nadie me filtraba que pa' aquí, pa' allá y que la chingón. Era totalmente equi. Yo nada más me subía al escenario y cantaba, es más, cantaba lo que yo quería. A veces que me pedían una canción y ni se las tocaba. Me valía madre, ¿verdad? Y cantaba yo para mí. ¿Te sigue valiendo madre? No, no me sigue valiendo madre, de repente sí complazco. De repente sí complazco. Pero ahorita, por ejemplo, tomaste el punto. No es que no quiero complacer, lo voy a decir, no es que no quiero complacer, el problema es que a veces que uno no anda en las mismas condiciones y hay canciones que sí te piden y que realmente yo sí batallo. Que te exigen vocalmente otra cosa. Me exigen vocalmente otra cosa y no estoy todavía, apenas estoy calentando y la toco después o espérame tantito. Eso y que te pidan a lo mejor una de intocable o de pesado que no traes. O sea, que no nos traes. Una de banda, güey, que nunca te falte un banto que quiera escuchar a huevo el éxito de banda que está en todas las pinches radios aunque esté tocando un grupo norteño. Claro. Pero bueno, a eso iba ahorita, güey. ¿Te molesta o se te resbala porque eres un tipo cabrón que eres también muy criticado por muchas cosas, güey? Sí, sí, sí. Si Cheo se corta el cabello de una manera, lo chingan. Si se puso una camisa, lo chingan. Si, este, oye, es que negó una foto, lo chingan. Este, por todo te chingan, güey. Hay tipos. Ah, lo hace mon. Yo quiero saber si realmente te molesta o no o hasta dices me da gusto, putz, que digan. Pues es que te enseñas con el tiempo tantito. Obviamente, al principio, sí te molesta. Obviamente, porque eres una persona, como ahorita lo dijiste, tú soy humano, güey. Claro que me molesta que se burlen de algo o que critiquen algo sin saber, más que nada. A mí me pasó, nada más, una sola vez me pasó juzgar a una persona sin conocerla y no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer porque no debe de ser así. Yo siempre le digo, no juzgue a una persona si no lo conoces si no sabes lo que está pasando. A lo mejor a ti sí, pues tengo mucho miedo de conocerte o tu amigo o lo que tú quieras, pero es feo eso que te juzguen sin conocerte. Y luego me empezó a valer más, me quieres criticar, críticame. O sea, ya los mismos consejos de los amigos o ya sea tú o el que quieras que te digan, mientras hable, que hablen, bien o mal o lo que tú quieras. Y bueno, eso me ayudó a calmarme y a que me valiera un poquito más madre. En las últimas semanas a mí me han dicho que soy muy mamón en ciertas ocasiones. Y ayer le dije, ah, porque ayer con el negro me dice un güey, fíjate que hace poquito vi a un güey que me dijo, ¿conocen a Elías Medina? Y le contesté que sí. Y me dijo, ese otro es bien mamón, vea. Ah, chingada. Y le digo, güey, te cae, ¿por qué? Y el vato me contesta, compadre, mejor que te digan mamón que puñetas. Ah, claro. Eso sí. Eso sí, también. Entonces, pero... ¿Te consideras mamón tú? No me considero mamón, pero obviamente si algo no me gusta, claro que voy a a poner mi cara de mamón. Claro que no, no lo voy a aceptar. O sea, ¿cómo te diré? Es que no es... La gente tiene muy... Hay mucha gente, no todos, ¿verdad? Tienen el concepto de la humildad muy erróneo. De más. Ah, chingada. A ver, a ver, a ver. Porque, sí, para la gente dice que... No, es que... Te puedo poner un ejemplo. Tú no eres humilde porque... No sé, porque a lo mejor porque traes un carro nuevo y no eres humilde porque no te quisiste bajar porque, no sé, lo que tú quieras. O sea, es que eso no es humilado. El atender a las personas... Claro, yo trato de atender a las personas, pero muchas veces digo, no saben lo que está pasando y tú estás adentro de tu bus si te sientes mal, si traes diarrea, si lo que tú quieras o, ¿sabes qué? No puedo bajar a veces y casi... Nosotros siempre hacemos fotos. Siempre hacemos fotos. El problema es que también, pues tú eres juzgado, digamos, suponiendo en una época normal ahorita fuera de pandemia en que cada semana tienes tres días de juicio, güey, porque el jueves jalas en un lado, viernes al lado en otro y si le fallas a uno, no, pinche mamón y pinche chulo. Ah, no, claro, claro. Y eso totalmente... Y semana tras semana, semana tras semana. Yo les digo, si no hay una seguridad que te controle la foto, no voy a hacer fotos porque no me gusta que estén arriba de mí porque realmente a mí me molesta que no haya una disciplina para tomarse las fotos. Que desgraciadamente no, puedo ir en contra. No puedo ir en contra de la marea y decir, no, si no se forma, no me tomo fotos. Ah, pues, ¿sabes cuando? Está cabrón. Está bien cabrón. ¿A quién le has pedido tú una foto, güey? Me he dado una foto, fíjate que a Juan Gabriel, a Juanga. A Juanga sí le he pedido una foto. ¿Quién más le he pedido? Mujeres. Sí, mujeres. Así es mujeres. No, no me acuerdo, fíjate quién más le he pedido fotos. A mucha gente le he pedido fotos. Sí le he pedido fotos a don Lorenzo de Monteclaro, le acabo de pedir una foto hace poquito en el, ahora que estuvimos en el Pilos. A ver. Este, ahí estaba don Lorenzo y le he pedido una foto. O sea, mucha raza, amigos también de la música, también le he pedido, eh, vente una foto. O sea, con otro tipo de lenguaje, ¿no? Pero así de artistas que yo admiro, pues, por ejemplo, don Juanga, que sí, y sí me dijo, aquí no, yo te voy a decir dónde. Y fuimos y ya me dijo dónde, ya posamos y la madre. Para el pedo del fondo. Sí, 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 a mí me tocó eso, pero con don José José. Sí. Que le dio una foto, señor. Claro que sí, pero hágase para acá, porque la luz nos va a dar mejor. Y el viejo le sabía ese rollo. ¿Quién fue el que me, también hubo otra persona también, creo que era, no sé si era, creo que era Torroja, alguien era, también igual. Vieja. Dijo, no, 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 ponte aquí, que la madre, que la luz. Sí, pues, obviamente que era taparse las arrugillas, y la dije, no, pasa nada. Al rato, güey, no quiero fotos. ¿Cómo? Te iba a preguntar, hace rato, antes de empezar este pedo, estábamos hablando de que tú dijiste, hay muchas cosas que no me parecen justas, y ni modo, ¿qué no te parece justo, güey? No, pues un chingo de cosas. Dime, Un chingo de cosas. Estamos filosofando en este momento. Desde el vato que gana el Grammy, no me parece justo a veces. ¿Por qué, güey? Porque hay veces que el artista que está ganando un Grammy, no lo merece, o lo merece más otros que él, desde ahí. Bueno, pero por ejemplo, no te puede, bueno, ahí sí, si vamos a empezar a filosofar caguameando, güey, no te puede parecer injusto algo que tú ya sabes, cómo se maneja el Grammy. El Grammy es como una campaña política. Es correcto, es correcto. se invierte, se puede llamar hasta se compran votos. Me parece injusta la interpretación de un Grammy. O sea, sé que te lo puedes ganar, pero no todo el mundo se lo puede ganar, desgraciadamente, ¿no? Exactamente. Tienes que tener cierta, ciertas cosas dentro de esta cochina industria, para poder incluso primero ser nominado, y luego tener una posibilidad de ganar. Es correcto. ¿Qué otra cosa? Y tener el billete. Sí, güey. Hay muchos que dicen, a mí me va a leer madre el Grammy, mientras la gente siga yendo a los shows. No, no, yo prefiero mil veces también eso, ¿no? Prefiero mil veces eso, que ganes un Grammy, y que de repente vas a un evento, y no tengas gente, pues ahí sí, no. ¿Qué le pasa a muchos ganadores de Grammy? A un chingo, a un chingo. Uno se siente privilegiado por los eventos que de repente organizamos y nos va bien, pues con eso es un pinche privilegio enorme, enorme, digo, tú las has visto, es un chingo, yo jamás me iba a imaginar, qué chingo me iba a imaginar que iba a estar ahí. Neta. ¿Qué otra cosa te parece injusta, güey? ¿Qué otra cosa me parece injusta? Que estén cerrando ahorita los antros a las 12, güey. No mames, chingo. Es muy injusto, güey, para la raza con nosotros que nos gusta, no me gusta. Pero ahorita todos están trasladando hacia las quintas y hacia las casas, güey. Lo mejor, güey, hasta más económico, chingo. Bueno, eso sí, eso sí, la verdad, llegas con la cartería un poquito menos. Cuando tú conoces el costo real de un carajillo, de un perla, cuando lo has trabajado. Sí, es cuando dices tú no. Es cuando dices no. Y te lo venden en dos, cincuenta y dices tú, a la chinga. Es cuando tú ya ves ahí la realidad, cabrón. ¿A ti qué te parece injusto ver? Si quieres de lo mismo de la música o de la otra cosa. De la música, bueno, es que en la música hay muchas injusticias, pero yo me he enseñado a nadar con la corriente, güey. Hablábamos ahorita antes de empezar esto con una situación que estábamos pasando tú y yo en otro país, es que al final yo te digo, pues yo de manera independiente ahorita tengo esa libertad de, ah, pues si les gusta chingón y si no, ni porque pues gracias a Dios o me he tenido que mover con las uñas, ¿no? Me parece injusto de repente las decisiones que toman terceros que ni siquiera saben una pinche nota musical para el futuro de muchos de nosotros. Eso sí me parece injusto. Vamos totalmente de acuerdo. Y me parece injusto también, hablando de la música, aunque creo que ya se está acabando ese pedo, güey. El que tiene más pesos avanza más. Ajá. Pero ahorita pandemia, se lo dije hace poquito a una persona, está desnudando mucho a los artistas, güey. Entonces tú te das cuenta el que trae más, este, pues calidad que otros, güey. Y te das cuenta que el otro a lo mejor era puro pinche cuete y luces, si ese pedo. Totalmente de acuerdo. Y son los que han sobresalido. En fin, compadre, tal vez para cuando salga esta entrevista, espero, cabrón, que ya tengas una pinche rola en Spotify, güey. Tú hasta la madre. Ay, yo no soy un compositor. Muy reconocido. Es bien incómodo para mí, güey. Bueno, lo voy a decir tal cual. Sí, para mí más. Porque para mí, o sea, realmente son mis grabaciones, ¿verdad? Bueno, pero yo sé que para ti. Mira va lo que es incómodo para mí. Yo mucho tiempo, y lo digo aquí porque yo sí tengo el, yo no tengo ningún empacho en hablar del tema porque yo realmente conozco a las dos partes y las dos partes las puedo abrazar y les puedo aumentar la madre porque tenemos esa confianza. Y hablo tanto de la leyenda como de cerca. Entonces para mí es incómodo porque si ven la entrevista mañana con Cheo, ay, ahí vas con tu pinche primo, ¿verdad? Ay, la chingada, ¿y cómo te fue? Y del otro lado, cuando estoy en cerca, ay, sí, papá servando y la chingada. Es lo mismo, güey. Es correcto. Es bien incómodo, güey, porque aparte de las rolas, ¿qué serán? Como cinco han sido mías, güey. Sí. Que no han podido salir, cabrón. Sí, pues que no, que no han, pues salir sí, pero el problema es que no, pues lo que dices tú, a ver, ponle el spot y tú, ah, la chingada, pues dónde te la pongo. Es que es lo que está, pues es lo que todo el mundo maneja ahorita, güey. Sí, claro, claro, sí, claro. Entonces, yo tengo entendido, como ya salió en varios medios también, que este pedo ya se acabó y que por fortuna ya pronto van a poder escuchar, pues una rola de la leyenda del spot. Sí, pues obviamente todo el material se va a poder subir, o sea, todo lo que tenemos atrás, pues obviamente se vuelve a subir, a la plataforma, y ya la raza, obviamente con los anuncios de nosotros y con la, con el, con la ayuda, por ejemplo, del compositor que eres tú, o de alguna, ¿sabes qué, güey? Ya salió la leyenda, escúchala. Bueno, ya les das tú el plus, ¿no? Pero, pero sí, esperemos que ya pronto se puedan subir otra vez todas las rolas a la plataforma. ¿Cómo cuántas son, güey? De las plataformas, de las que no están en plataforma, yo creo que eran unas ocho, güey, una cosa, una cosa así. Es un chingo de material, güey, es casi un disco, cabrón. Casi el disco, casi el disco, es correcto. Y luego con el putazo que me acaban de grabar ahorita por vida del señor. Re chingadazo. Se llama A Tu Salud. Ah, se llama A Tu Salud. Qué bueno que me dijiste porque ya andaba poniendo el otro nombre. ¿Qué le ibas a poner, güey? Ah, te creas, no sé, no, de hecho, no sé quién me dijo, ¿cómo se llama? Le dije, no, pues no sé. Le dije, no sé, ¿cómo se llama? Le dije, el compositor me la da, güey, a veces, hay veces que me dicen, a veces que me dicen, ponle como tú quieras, a veces que sí me dan el título, ¿no? Que de las rolas que me has grabado, por ejemplo, está El Corazón y Yo, está No Debería Amarte, Amor, fue la primera que me grabó La Leyenda. También está. Conquistándote. Conquistándote, güey. Y... De hecho, sí se llama Un Disco de Nosotros. Yo creo que es de los mejores discos de La Leyenda, güey, el de Conquistándote y el... Para Fuerte Carcoles también. Ese no me gusta tanto, güey. Pues es que... Y a mucha gente le gusta también el 777, donde viene El Corazón y Yo. Para mí, así los chingones, digo, en gusto se rompen géneros, güey. Claro. Porque hay mucha raza que me habla a mí del de Más Fuerte Carcoles. Ajá. Que sí viene un par de rolas muy chingones. No, así está chido, pero le gana La Estrella conquistándote El Estrella. Y el 7, güey. En La Estrella grabaste si volvieras, que esa salió originalmente con tu corto. Me acordaba, sí. Me acordaba. Sí, güey, la pinche Estrella era un discazo, cabrón. Sí, se han amado los discos, la verdad. Buenas rolitas. Y sí extraño, obviamente, extraño que salga todo el disco, güey. Pero ese pedo ya, mamó. Sí, aunque no tengas problema con nadie, Aunque no tenga problema, no lo vas a sacar, güey. La verdad es que sí era un desperdiciador. No desperdiciar rolas, porque no las desperdicias, pero había rolas muy buenas que desgraciadamente las otras también opacaban también los otros sencillos, pero había rolas muy buenas. Conmigo, conquistándote, no fue sencillo. Y la tocaban en Houston, me refiero a la radio, y siempre la tocábamos en los en vivos. Vean rolas con las que empezábamos. Más vale que Márquez, güey, nunca fue sencillo. Más vale que Márquez, chinguano también. Dí, son rolas que no fueron sencillos, así como que era, la gente las estaba queriendo un chingo, güey. Entonces, eso habla también de que hacían muy buenas selecciones. Compadre, hablando de hace ratito cuando empezamos a platicar, la herencia, güey. Así como Eliseo Robles Jr. se aventó un día a cantar a Noel de Primo, tú crees que tu huerco un día se vaya a aventar a la cantada y te gustaría. Sí me gustaría, pero no sé, no sé si lo voy a hacer, no sé cómo nos irá a tocar, güey. ¿Quién sabe cómo nos irá a tocar después todo esto? No sé, ¿qué va a ser su grupo virtual o la chingada? ¿Quién sabe qué era pasar? ¿Por qué, güey? No sé qué era pasar. No, no, no sé, digo, porque no, realmente no, tantas cosas que han pasado diferentes, yo ya al futuro como que no lo visualizo muy bien. O sea, no sé qué es lo que les va a tocar a los niños. ¿No tienes una imagen clara? No tengo una imagen clara, porque ahorita pues los veo estudiar en línea y digo, una mierda eso, pero bueno, cada quien, ¿no? Y más mierdas que no nos hacen descuento, que como quieran, nos siguen cobrando lo mismo. Yo tengo un pedo con eso, güey. Tú sabes que tengo una hija de casi dos años y qué bueno que no estoy ahorita metido en ese problema porque se deben un chingo de droncas en mi casa porque yo sería el papá hippie de, ¿la saco, güey, mejor? ¿Mejor la saco de la escuela? Onda irra, sí, pues con eso te llevas bien con él. Pues es que no están haciendo nada, güey. No, ayer me levanté la mañana, antes de ir al gimnasio siempre salgo al cuarto y voy al cuarto de mi hija y luego algo de mi hijo que están así pegados. Llego con mi hija y ahí estaba con su laptop ahí en las clasesillas y le chingatón, no me déjame ver a este cabrón. Ahí voy. Le hablo y el bato estaba con el pinche de teléfono así dormido, bien jetón en la cama. Y yo, eh, güey, ¿qué pedo? Ah, y luego es que no subía nada y que no sé qué y empieza el bato así que nada. Y ahora te va a decir, mira, papá, yo me voy a conseguir un Manolo, un Israel, un Berito y vámonos. Nadie salió bueno. ¿Cómo, cómo ves, Diego, tú dices que no puedes visualizar el, el, el futuro, pero yo, yo quisiera, güey. El bato sí le sabe, tiene bueno oído, eso sí, mi hijo sí tiene bueno oído. ¿Y qué? Luego lo sabes, tiene ocho. Luego lo sabes, uno como músico y a veces que no tienes que ser músico, lo ves y sabes, sabes si tiene el ritmo, sabes si está entonado, sabes, todo eso lo sabes. Y el güey sí lo tiene, o sea, sí lo tiene, pero haga no sé, no sé si lo quiera hacer o no lo quiera hacer. Claro que lo va a apoyar, lo que quiera, claro. Mi hija ya toca, toca el ukulele, toca dos, tres, dos, tres rolillas las toca y tiene poquito tocando. De repente dijo, quiero un ukulele. Le dije, no te lo voy a comprar porque lo voy a comprar Dios y lo voy a terminar agarrando yo. La siguiente sencilla de la leyenda, empezando con un ukulele. Se lo pedimos ahí a una prima que toque, no, no, me llévate este, con este me enseñé, y la madre. Y resulta que sí le gustó y de repente, papá, ven, 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 mira, ya me la aprendí y empieza a cantar. Empieza a cantar una rolilla, pues en inglés o lo que tú quieras, pero pues todo le sirve, todo, todo, todo le sirve. Y me da gusto que les guste un instrumento porque te da, tú lo sabes, te da otro, otra, te abre otro, un canal que no mucha raza lo tiene. Eso sí es bien importante, se dediquen o no se vayan a dedicar, siempre es bueno un instrumento, cariño. ¿Hay leyenda para rato? Primero Dios. Sí, primero Dios sí, primero Dios sí. Pues hemos pasado muchas cosas, los difíciles, yo creo que ya lo más difícil, ya lo seguimos pasando. Te iba a decir antes que esto ya lo había vivido yo, yo lo había vivido esto cuando grabé el primer disco, no seis meses sin jale, un año sin jale, me mente, un año nos aventamos sin chamba. Y la otra persona, o sea, que es la leyenda, nos solventaba, solventaba nuestros sueldos, este, porque estaba bien jodido, porque no teníamos chamba y no nos queríamos regresar a los bares. Claro. Eso nos ayudó un chingo. Digo, esto ya lo había vivido yo, hace 20 años, o perdón, 15 o 20 años, no sé, una cosa así. Y no sé, no sé, o sea, ahorita probablemente está difícil, porque pues, no nada más somos nosotros, son todos, ¿verdad? todo se complica, pero ya lo había vivido yo sin chamba. Pues eso quiere decir que estabas preparado desde hace mucho y sobre todo que ese tipo de manejo de las cosas son los que realmente valen la pena, güey, para cualquier eventualidad como esta que dura seis meses o un año, pues ahorita, ¿cuánto llevamos? ¿Seis, siete meses? Seis, siete, sí. Sí, ¿cuánto crees más que dure? Pues yo es que no quería, pues obviamente, obviamente, ¿qué más quisiera? ¿Qué hace guitarra? Pero no, yo creo que hasta el otro año, pues lo mismo, lo mismo te lo... Vamos a la quinela, güey. Sí. Más o menos, ¿para qué fecha? Yo de marzo, marzo, más o menos, del otro año. ¿Marzo ya te dejan en primera? Yo creo, yo creo. Ejo, ojalá, güey, ojalá que sí. Sí, no, 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 ya estoy harto de estos en vivos, güey. Digo, estoy diciendo yo, pero no sé. Si no, pues aquí, chameamos aquí, las agarro, las ayudo con los cables, o me pongo a hacer cases. De aquí, de Global Kakes, son los buenos, güey, o ya nos dedicamos de plano a vender como el peco los pinches portacaguamas, güey. De hecho, le voy a hacer una mija para el ukule. Al portacaguamas. Compadre, muchas gracias, güey, por estar chévere. No, al contrario, carnal, al contrario. Gracias por darte el tiempo. Ya me la debía, ¿como cuántas veces pospusimos, güey? Unas tres o cuatro. Como tres o cuatro veces. Él iba a ser el primer invitado, güey. Neta. ¿Sí? Qué suma. Después de esto, acaba de descubrir Mike Salazar que no era tan especial. No, pues compadre, muchas gracias. ¿El de mi papá ya salió o no ha salido? Sí. no ha salido. Al momento de esta entrevista no ha salido. Yo creo que sale como en dos semanas. Con madre. Entonces, te agradezco bastante el tiempo, compadre, sobre todo. Octavio, carnal, igual. Ojalá que me sigas dando la oportunidad de poderles mostrar ahí mis letras para que sigan sonando. Claro que sí, pues para mí no. Cállate. De los pocos compositores, quiero decírtelo, de los pocos, que un servidor, este, le habla, y no es porque esté aquí y le hablo. Compadre, necesito esto, esto y esto. Ya está, güey, carnal, mira, ahorita te lo mando esto, así, así, en caliente. No tengo que andar rogándole y que le chingada, y que, por favor, y que mire, que eso, y que le vamos a meter al rayo, y le dije, la chingada. No, 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 o sea, la verdad, de los pocos, y me siento afortunado de tenerlo como compositor también de la leyenda, y este, y pues le agradezco bastante, le agradezco un chingo de tu talento hacia nosotros. Para eso estamos, compadre. Mi primera coautoría y composición la hice contigo también. sí, me acuerdo cuando me voló. Que de la chingada que el señor sí la piensa, la rola y la hace, y yo la soñé en la pinche canción, mi subconsciente piensa mejor que mi subconsciente. compadre, estaba dormido y se me ocurrió este pedo, me lo empiezo a cantar, y ahí empezó. Mi subconsciente es el bueno, güey, es el pedo. Que qué bonito, a ver si me la mandas, güey, porque eso nomás lo escuché en la radio, güey. Ah, te la mandé, yo no te la mandé. No, güey. Te la mando, güey. No me la mandas, pero bueno, esto fue una chéve con mi compadre, ¿cómo digo? ¿Elizio Robles Jr. o Cheo? ¿Qué pasa? Como tú quieras. Con mi compadre Cheo. Un abrazo parejo. Saludos.